Mi amenazado es George George, antes que nada quiero decirte que estoy dando mucho tiempo para que usted ya llegara Yo te estoy sintetizando porque para mí tú no eres competencia, eres un chico super inmaduro, que no tiene talento, eres muy cochino, aparte de que me enfadas Y para lo único bueno que tú eres, es para darle chismoso, eres bondigoso Bueno, yo me he esperado a eso porque cuando la visita que no tienes que pasar a hablar, todo lo que tú causaste, yo soy una persona inmensa Yo soy una persona inmensa, yo soy una persona inmensa Aquí debajo de todo